Estamos a punto de empezar con algo, ¿verdad? ¿Con qué? Para que no vayan a decir que estamos solos, estamos trabajando aquí. Sí, que no, que yo estaba en un hotel. Ahí vale, ¿dónde está el baile? ¿Andrea? Sí, ya está. Pablo, ¿cuál es el hashtag que tú detestas? ¿Algo bueno se viene? ¿Se viene un nuevo proyecto? ¿Se viene un nuevo proyecto? ¡Qué pavoso, Dios! Sí, me corté el pelo. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo me quedo todo? ¡Súper! Él es Brandon. Brandon, say hi en español. Hola, mi nombre es Brandon. Yo soy de Los Angeles. ¡Ay, qué bello! Los Angeles. Estamos con Brandon, estamos con Costanzo, está Pelicarmona por allá, por allá está Andrea. Y este es el rack del trabajo que vamos a hacer aquí en Los Angeles el día de hoy. Que como verán no es una sesión de fotos para mí. Ahora llegaron. ¿Holaron? Somos unos cuantos. Ahora sí, aquí cabe la frase, se llenó el cuarto de agua. O se está llenando. Se vienen nuevos proyectos. Lo odio. Vamos a volver a El Café. Ok. Ahora sí estamos casi listos. ¿Qué es lo que te va a decir? Mira esta cosita que tengo aquí. Hola, mi amor. Recuperándonos como perdié. Ajá, hay que recuperarse porque el día es... La retenez. Ok. El día está bien. Está casi terminado el... Bueno, ahora sí llego todo el mundo. ¿Quieres un speaker, Edgar? Ah, sí. Sí, sí, Keis. Ahora sí. ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Ja, ja, ja! ¡We're gonna have fun, baby! ¿Estás volando en alto? ¿Estás volando en alto? ¡Hola, hola, hola! Mientras tanto, Boris hace turismo. Miren qué lindo. ¡Buenas noches, Poliedro! ¡Buenas noches, Poliedro! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Poliedro! ¡Buenas noches, Poliedro! ¡Buenas noches, Poliedro! ¡Buenas noches, Poliedro! Yo me acuerdo una vez que fuimos a San Cristóbal, ¿te acuerdas? Por supuesto, por siempre. Exacto. Y nos paramos en la orilla de la carretera a comer chicharrón. A comer chicharrón nunca comimos realmente, porque más no se come ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!